Scarlett Johansson tiene a su gemela en Rusia, así como lo escuchas. Ariana Grande, este intérprete tiene una gemela que vaya. Rihanna, la originaria de Barbados, tiene un clon en Boston. Existe una leyenda que cuenta que tenemos siete personas idénticas a nosotros en todo el mundo. Y es probable que haya un doble de cada uno de nosotros al otro lado del continente, o incluso mucho más cerca de lo que creemos. Y podemos descubrirlos a través de redes sociales. Justo lo que ocurrió con algunos famosos alrededor del mundo. Iniciamos con la gemela Bueno, casi doble de la famosa actriz y... mi esposa, aunque no lo sé, ¿verdad? Hablamos de Scarlett Johansson. La intérprete de Black Widow tiene a su gemela en Rusia, así como lo escuchas. Se trata de Ekaterina Shumskaya, una joven de 24 años que tiene un parecido increíble con la actriz de Hollywood. Y ella bien lo sabe. Es por eso que en sus redes sociales comparte contenido caracterizada de Natasha Romanoff. Es tanto el boom que ha ocasionado, que tan solo en TikTok utiliza el apellido de su gemela para atraer más seguidores. Y vaya que tiene bastantes. Suma más de 7 millones de followers y la puedes encontrar como Kate Johansson. Y de hecho, decidió dejar su trabajo de oficina para dedicarse a las redes sociales, donde sigue sorprendiendo al mundo entero por su parecido con Scarlett. Después seguimos con la cantante y empresaria Rihanna. La originaria de Barbados tiene un clon en Boston. Se trata de una joven de 26 años de nombre Andel Lara, que tiene más de 100 mil seguidores en Instagram. Y según lo que reveló hace algunos años a la prensa, el ser gemela casi idéntica de Rihanna le ha traído muchísimos beneficios. Pues gracias a este parecido ha logrado firmar grandes contratos con marcas de moda o incluso tener acceso VIP a bares o antros. Y la neta, ¿a quién no le gustaría que te confundieran con una de las mujeres más importantes del mundo del espectáculo? Que además, recién se convirtió en millonaria con una fortuna de casi 2 millones de dólares. Nada despreciable, la verdad. Pero la siguiente en la lista es la famosa cantante de la Ponytail. Así es, Ariana Grande. Este intérprete tiene una gemela que vaya. Si algún día no puede ir a un concierto, fácilmente puedo llamar a Paige Nieman una joven que tiene un parecido increíble con Ariana. Que oigan, si no me creen, vean estas imágenes por favor. Increíble, ¿a poco no? A diferencia de otras famosas que ni les va ni les viene el tener un clon que ande por ahí ganando fama, Ariana no le cayó nada en gracia que Paige hiciera hasta lo imposible para parecerse a ella. Y lo calificó como algo raro. Pero por muy raro que sea, parece que a la gente le encanta. Pues Paige tiene un millón de seguidores en Instagram que disfrutan ver las similitudes entre ella y Ariana. En cuarto lugar está la guapa actriz española, así es, mi novia, Esther Expósito. Quien tiene a su doble en la joven, también originaria de España, Sofía Canseco. Y aunque no son súper idénticas, su parecido similar provocó el asombro de cientos de usuarios en redes sociales que no perdían la oportunidad para recordarle a Sofía el parecido que tiene con la actriz de tan solo 21 años. Algo que no le gustó mucho a la joven con casi 30 mil seguidores en Instagram, pues muchos de ellos aseguraban que Sofía imitaba las acciones de Esther. Algo que por supuesto es falso, pero oigan, ella no es culpable de ser la gemela perdida, y es la verdad. Y siguiendo con las rubias, otra guapa que encontró a su clon en las redes sociales es la modelo internacional Gigi Hadid. Esta famosa influencer tiene una doble que anda rondando en Instagram. Su nombre es Easy, y es originaria de Países Bajos, y adivinen qué, también es modelo. Y fue justamente su parecido con Gigi Hadid lo que la habría llevado al estrellato. Pues cuando inició su camino en las pasarelas, su agencia de modelaje la presentó como la Gigi Hadid curvilínea. Easy, con tan solo 25 años de edad, tiene más de 30 mil seguidores en Instagram, y constantemente está recibiendo mensajes donde le hablan de su gran parecido con Gigi. Y creo que tienen razón, la verdad. ¿Quién quita y un día de estos Zayn Malik se confunde y lo vemos paseando con Easy? Ok, no. Pero mejor díganme ustedes qué opinan de estas famosas y sus gemelas perdidas. ¿Cuál creen que sean las más parecidas? Déjanos tus comentarios y platícanos si ya has encontrado a una de esas 7 personas que son idénticas a ti. Y por favor, no te olvides de compartir este video con todos tus amigos. Mi nombre es Felipe El Felo Rangel y nos vemos en el siguiente video.